Un vídeo que no sabe nada, tío. Como la alumbremos aquí, espera, te ha sido alumbrado un 2. ¡Guau! Así sí se ve, tío. Toma, mira, aquí estamos en la pulguesa. ¿Qué te parece? ¿Esto qué es? ¿El Gliese Home? Hola, buenas, buenas noches. Vale, vamos a subir por ahí. Voy a poner ahí un poco de pinta, la superinventa. Ahí viene esa para allá, la ilumina para allá de tu linterna. Foco también, eh. Ah, no, coño, eso es el móvil.